Ya voy a poner el modo de avión. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Estamos ya en el aire, ¿verdad? Que Dios les bendiga. A todas las naciones que nos están viendo a través de www.dimension7.tv Les damos la cordial bienvenida al programa de Mujeres Motivadas a la Vida. Mujeres motivadas. Y sí estamos motivadas. Amén. Yo estoy súper motivada. Estoy feliz cada día porque el Dios en el cual creemos es muy grande. Es muy poderoso. Y eso siempre sale a defendernos, a guardarnos y librarnos. Por eso estamos contentas y motivadas. Y eso es lo que queremos. Poderle transmitir a las mujeres que nos miran a través de este canal. Que a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades. Tenemos un Dios muy grande y poderoso. Y que puede restaurarnos y levantarnos. Así que el tema de esta tarde es un tema tremendo. Se llama querer controlar y manipular a otros. ¿Se acuerdan que el martes pasado fue de sujeción, verdad? Que los varones estaban felices, ¿se acuerdan, verdad? Se hicieron fiesta. Se hicieron fiesta. Todos aplaudían. Por fin. Les van a hablar a mis esposas, ¿verdad? A mis esposas. No, a mi esposa. Pero hoy es un tema tremendo y viene siendo casi como continuación, ¿verdad? Amén. Querer controlar y manipular a otros. Ese es el tema. Así que, por favor, llama a quien tengas que llamar para que se sienta y escuche lo que Dios va a hablar a tu vida. Pero antes, quiero darles la bienvenida a mi equipo, ¿verdad? Que está conmigo en esta tarde. Así que saluden a las naciones que nos están viendo a través de este canal. Bienvenidos sean todos ustedes. Ahí sí que, como siempre, ¿verdad? Dispongan su corazón a escuchar esta palabra tremenda, poderosa, que realmente traspase los corazones de ustedes. Mi nombre es Dora de Vega y los amamos mucho. Mi nombre es Ivonne de González. Espero que este tema que vamos a hablar les sirva de bendición en sus hogares y que tengan un corazón dispuesto a recibir esta palabra que Dios trae para ustedes en esta tarde. Dios me los bendiga. Buenas tardes. Mi nombre es Ana Lizbeth de Aceituno. Es un gran placer estar de nuevo con ustedes, con la compañía de ustedes. Gracias, pastora, por la invitación. La verdad es que es un gran reto para nosotros las mujeres estar aquí al frente, hablándoles a ustedes a través de este medio de comunicación, utilizando los medios de comunicación para honra y gloria de Dios. Nosotros esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas y esperamos que se edifiquen cada día más. Y como dijo la pastora, llamen acá a una de las personas que estén ahí cerca y si no graben el programa, vuelvan a verlo porque esto de veras es impactante y de veras van a ver cambios en su vida. Amén. Y mi nombre, Evelyn de Batts. Yo soy pastora de Jairo Sur, junto con mi esposo. Estamos pastoreando una hermosa congregación. Amén. Así que el tema, error número nueve. Quiere decir que ya solamente nos queda un error. Y algún varón dirá, un error, ¿solo diez errores? ¿Solo diez cometen las mujeres? Pero bueno, solo diez. Así que noveno error que cometemos las mujeres, querer controlar y manipular a otros. Y para eso vamos a hablar, ¿qué es controlar? ¿Qué es controlar? Controlar es dominar, es ejercer autoridad sobre una o varias personas. Manipulación. Qué feo se oye esa palabra, ¿verdad? Manipulación. ¿Qué es manipulación? Es influir a una persona, intervenir en un asunto de forma maliciosa, poco honesta, para conseguir un fin determinado. Eso es lo que significa. Y como siempre hemos hablado de una mujer que ha cometido esos errores, hoy aquí en los estudios que tenemos sobre el tema número nueve, control y manipulación, hoy vamos a hablar de una mujer. Una mujer que al escuchar su nombre, de veras, alguna que nos está viendo dirá, yo no le pondría a mi hija ese nombre. Jezabel es el nombre de la persona que vamos a hablar, de la mujer de la Biblia, ¿verdad? Que vamos a hablar en esta tarde. Su nombre es sinónimo de maldad porque ella tiene un espíritu de control y de manipulación. Bueno, muchas familias le ponen a sus hijas Sara, Débora, Ana, Esther, pero muy pocas personas veo yo que le pongan a sus hijas Jezabel. Porque solo de oír esa palabra, ese nombre, da una impresión de eso, de control y de manipulación. Pero, ¿quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que adoraba a Baal, que adoraba a muchos dioses paganos. Ella promovía la prostitución y aún a veces el sacrificio de niños. Y es tan tremenda, no cabe duda, me imagino que si esta mujer tenía ese espíritu de control y manipulación, era, me imagino que ella lo mamó desde casa. Alguien de la familia definitivamente tenía que tener ese espíritu. Podría haber sido la mamá, ¿verdad? No cabe duda que si ellos practicaban todo eso, tenían dioses, ¿verdad? Ellos practicaban muchas cosas. Y no cabe duda que ella dijo, wow, yo me quiero casar con un hombre para yo tomar el mando y el poder y el control. Y esas mujeres siempre buscan a hombres muy débiles. Y viene y se casa nada más y nada menos que con el rey Aqab, rey de Israel, un hombre de Dios. Ese hombre, no sé qué le pasó, qué le vio a esa mujer, comete, a veces hay gente que comete muchos errores. Hombres que se casan con mujeres que no son de Dios. Mujeres que adoran a otros dioses y no al que conocemos nosotras. Y se casan pensando que su matrimonio será un matrimonio hermoso y precioso. Pero no saben que tras de todo eso esa mujer viene acarreando maldiciones. Por eso jóvenes, señoritas, miren con quién se casan. No pueden casarse y unirse con personas que no adoran al mismo Dios que adoramos nosotros. Amén. Y se casan con Aqab, el rey de Israel. La Biblia dice que jamás hubo un rey tan perverso como Aqab. Él guió al pueblo de Dios a terribles pecados. Imagino que Dios estaba tan enojado, ¿verdad? Con lo que estaba pasando. Pero la que llevaba los pantalones era Jezabel. Ella era la que llevaba el control y la manipulación. Y vamos a meternos más a esta historia para que las personas que nos miran a través de este canal puedan saber quién era Jezabel. Cómo llegó, qué fue lo que hizo, cómo ella empezó a manipular y a controlar. Sucedió que Dios decide detener la lluvia. Imagínense, manda al profeta Elías para declarar que no habrá lluvia por los próximos años, excepto por su palabra. ¿Se podrían imaginar ustedes tres años y medio sin lluvia? Desastre total. De un desastre total. Solo alguien. Desierto. Sí, un desierto, pero el Señor tenía planes. Y Él dijo, vamos a detener la lluvia. Y la profecía se cumplió. Tres años y medio sin lluvia. Finalmente, después de esos tres años y medio de sequía y de hambre, Elías desafió al rey, al rey Acab. Y les dijo, bueno, los desafío a sus profetas, le dijo el profeta, ¿verdad? A sus ochocientos cincuenta profetas de Baal. Quiero que hagamos una competencia, dijo el profeta. Vamos a competir. Sabía lo que tenemos. Sí, él sabía. Vamos a competir. Vamos a ver y vamos a demostrarle al pueblo quién es el Dios. Dios, si ustedes los profetas o mi Dios que está en los cielos. Y se prepararon para esa gran competencia. Prepararon dos toros para ser sacrificados sin poner fuego. El Dios verdadero se iba a mostrar enviando fuego del cielo. Los profetas de Baal empezaron a aclamar. Ellos dijeron, nosotros vamos a ganar. Nosotros somos ochocientos cincuenta profetas de Baal. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Nuestro Dios es el poderoso. Y ellos empezaron a aclamar, a aclamar a sus dioses para que hicieran ese milagro y poder demostrar que ellos tenían poder y autoridad. Lo más tremendo es de que el profeta Elías se burlaba de ellos. Y hasta se reía, sí, se reía. Dice que dicen, griten más fuerte. Tal vez su Dios está dormido. Griten. ¡Qué tremendo, Elías! Sabía. Y sabes una cosa. Yo pienso que así es como nosotros las mujeres tenemos que ser ahora, en este tiempo. Mujeres desafiantes. Mujeres de poder y de autoridad. ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí, pastora. Hoy en día, nosotras las mujeres, Dios nos ha dado un poder. Pero tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos que aprender a conocer ese poder. El poder no viene de nosotros, sino viene de Dios. Así como Elías estaba seguro de lo que iba a suceder, esa seguridad que te da Dios, Dios nos la da a nosotros también las mujeres. Por eso nosotros cuando clamamos, cuando oramos, cuando intercedemos, estamos seguras que Dios nos va a escuchar. Pero porque creemos en alguien que está vivo y que no está muerto, ¿verdad? Alguien que concede los deseos de mi corazón, pero yo sé, estoy segura que Él va a responder a ese llamado. Entonces, lo mismo era Elías y lo mismo tenemos que hacer. A veces creemos que Dios está muerto, que está crucificado. No, no, Dios está vivo, Él está vivo, pero depende de si nosotros creemos que Él está vivo, si nosotros creemos que Él está vivo, así como Elías creía. Claro que sí. Y lo más tremendo es de que los profetas de Baal, los 850, se esforzaron, se esforzaron, pero nada ocurría. Y lo más tremendo es que viene Elías, porque aquí era que iba, el verdadero Dios iba a mandar fuego para consumir ese sacrificio. Y viene Elías, desafiante, hace, remoja el sacrificio tres veces, echándole agua y todos no puede ser. O sea, para hacerlo más desafiante, ¿verdad? Y que la gente estuviera, no hombre, pero si los otros, que no se le había echado agua, ¿verdad? No pasó nada. Y viene este hombre y empieza a decir, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, que sea conocido hoy que Tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Y en ese momento cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio. Imagínate qué ha de ver, qué hizo esa gente en ese momento. Se maravillaron y dijeron, wow, ese es, ese es el Dios de Israel. No son esos diositos, no son esa gente que la gente está creyendo en este momento. Nuestro Dios es un Dios de poder, que puede destruir, que puede aniquilar cualquier cosa que se levante contra los hijos de Jehová. Ese es el Dios y ese es el Dios que estamos predicando en esta tarde. Un Dios de poder, un Dios de autoridad. Amén. Amén. Cayó fuego del cielo. Lo más tremendo es que Elías degolló a los 850 profetas falsos. Pero qué pasa con Jezabel, con la manipuladora y controladora, no le gustó. No, porque fue evidenciada. Fue evidenciada, sí. No le gustó. Se puso furiosa. Se enojó. Eso es lo que pasa. Cuando tú no tienes el Espíritu de Dios, te enojas, peleas, pataleas. Empiezas a defenderse. A defenderte, sí, a buscar para que te crean. Y viene, y viene enojada, ¿verdad? Y molesta, porque mataron a sus profetas, a los que ella decía que tenían poder y autoridad. Y avergonzaron a sus dioses. Los avergonzaron. Los avergonzaron de una vez destruidos. Las obras perversas y manipuladoras de Jezabel llegaron a su auge. O sea, mira, viene esta mujer y le dice a su esposo, mira lo que acaba de hacer el profeta Elías. Y manda a sus siervos y le dice, díganle a Elías que lo voy a matar y lo voy a destruir por lo que acaba de hacer. Y Elías huyó. Lo más tremendo de todo esto es que ella no pasó nada con ella. Ella siguió haciendo sus maldades. Porque tenemos otro caso. Porque, ¿sabes una cosa? Hay algo que nosotros, las hijas de Dios, debemos de saber. Que no es con nuestra fuerza, no es con nuestras armas. Porque el que pelea la batalla es Jesucristo. Él pelea por nosotros. Yo no necesito ir a abrir mi boca para defenderme, porque a mí el que me defiende se llama Jehová de los ejércitos. Y él va enfrente de nosotros. Amén. Amén. Y esa mujer perversa, manipuladora, vino y hace otra cosa. De repente encuentra a Acab triste. Porque él tenía un espíritu débil. Por eso es que ella lo manipulaba. Sí, lo manejaba. Y él dice que estaba triste, Acab, no había comido, estaba deprimido. Y le dice, pero mi amor, ¿qué te pasa? Ay, mi vida, vieras que fui con Nabot. Me gustó tanto la viña que tiene ese hombre. Y le digo yo, mira, dígame, ¿cuánto te puedo dar? Yo te pago todo lo que tú me pidas. Y viene Nabot y rehúsa vendérselo. Y le dice, no. No te lo puedo vender, rey. Yo sé que tú eres el rey de Israel, pero no te lo puedo vender. Es una herencia. Es una herencia y yo quiero guardar esta herencia de mi familia. Entonces, él se lo cuenta a su amada esposa. Y como es tan perversa y tan manipuladora. Y le dice, ¿a poco tú que eres rey de Israel? Dejaste que Nabot no te lo dejara vender. ¿Dónde estás, rey? Saca, saca tu poder. ¿Qué te está pasando? Eso le reclamó Jezabel. Indignada por la falta de acción de su marido. Tremenda, ¿verdad? Astuta. Y viene ella y le dice a su esposo, alégrate, alégrate, rey, porque yo me encargo de que tengas esa viña. Y mira lo que hizo esta mujer. Dicho y hecho. Jezabel manipuló la situación. ¿Qué dijimos que es manipular? ¿Se acuerdan? Controlar. Es decir, control. Yo tengo aquí intervenir un asunto en favor malicioso a favor de uno. Qué tremendo. Influir o intervenir de una forma maliciosa, poco honesta. Viene esa mujer, manipuló la situación. ¿Por qué? Porque ella tiene ese espíritu de control, de quererse salir con la suya. Eso es lo que ella le gusta. Quiere a adueñar. Así. Ella dice, aquí van a ver quién soy yo. Aquí quiere sobrepasarse de cualquier autoridad. Porque nosotros que vimos el tema pasado de la sujeción, sabemos que nosotros no podemos pasarnos de la autoridad. Amén. Amén. Por eso bendecimos al Señor. Porque tal vez nosotros éramos mujeres imperfectas, ¿verdad? Somos imperfectas. Y estamos aprendiendo a cómo conducirnos, ¿ya? A través de la palabra. Por eso me gusta cuando mi esposo dice en la iglesia, esta es mi Biblia. Amén. Amén. Me gusta. Amén. Porque eso es lo que somos, la palabra de Dios. Entonces viene esta mujer, manipula la situación consiguiendo testigos falsos. Es tremenda esta mujer, ¿verdad? Con tal de salirse con la suya no le importa mentir, manipular. O acabar a otras personas. Acabar a otras personas. Entonces, se consigue testigos falsos y le dice, me haces favor, y vas a ir y vas a decir que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey de Israel. Y es que había un juicio para aquella persona que blasfemaba contra esas personas. Y era matarlo a pedradas. Y pero consiguió, ¿verdad? Les pagó. Les pagó. Miren, por favor, digan eso. Los compró. Es que manipular es eso. Con tal de conseguir lo que a mí se me ronca la gana. No importa por lo que Dios tenga que hacer para conseguir lo que yo quiero. Compró a esas personas y vienen ellas y dicen, sí. Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey de Israel. Y viene. Lo más tremendo es que el pobre hombre muere. Muere a causa de esa mujer, por lo que habló en su boca, por lo que dijo. Y viene esta mujer y le dice, mi amor, mi amor, rey de Israel. Adivina que acabas. Adivina, te vengo a entregar la viña, mi amor, que tanto deseabas. Mira, esa soy yo. Por eso, por eso siempre que quieras algo, búscame, le decía, ¿verdad? Ella se sentía autosuficiente que lo puede hacer todo. Qué tremenda. Ella se sentía orgullosa de su hazaña. Eventualmente, sabemos que acá, dije, Isabel, enfrentaron muertes violentas, ¿verdad? Ahorita yo estoy hablando de una historia de la Biblia, para que la gente pueda entender quién era ella. Porque el tema de esta mujer es tremendo y no nos va a alcanzar un programa de hoy. Este programa sigue. Por eso no pierdas la sintonía el próximo martes. Pero, tremendo, porque sabemos que esta mujer murió comida por los perros. Ustedes saben esta historia, ¿verdad? ¿Cómo terminó? Tú me lo estabas contando, Ivonne. A ver. Que la tiraron por la ventana y ella murió. Entonces, la dejaron ahí para que los perros se la comieran. Y ahí, cuando la fueron a buscar para darle una buena sepultura, solo estaban sus manos y sus pies. Porque ya los perros ya se la harían. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Por eso, yo siempre he dicho, nosotros nunca tenemos que defendernos de nadie. Los hijos de Dios, que en nuestra boca hay palabra de verdad, no necesitamos estarnos defendiendo. Él nos defiende. Amén. Y tarde o temprano, la gente que hace maldad, que miente, que se levanta con tal de hacer su voluntad, cae o temprano, el juicio de Dios cae sobre esa persona. Mi pregunta en esta tarde, ¿conoces tú mujeres ahora en el 2013 egoístas, manipuladoras, controladoras? En poca palabra, ¿conocen Jezabeles? Sí, yo en mi lugar, miren, donde quiera, pastora, la verdad es que es tremendo cuando uno habla de Jezabel, es tremendo ver cómo manipula, cómo maneja, y no solo a las mujeres, también hay hombres, hay hombres que son manipulados, o son manipuladores también. Hoy en día, la famosa feminista, ¿verdad? Eso es, eso no es, eso es contrario a lo que Dios quiere. O sea, está la misma Jezabel en esos movimientos feministas. O sea, las mujeres sí debemos de tener un lugar, y somos dignas de tener un lugar, pero cuando nos queremos arrebatar algo, cuando sobrepasarnos, entonces quiere decir que le estamos dando más poder a este espíritu, porque dice que Jezabel era controladora, manipuladora, ella era una persona que si gritaba, le gustaba darse a notar. Las autoridades a ella, no, o sea, para ella no existían. Y eso lo vemos hoy en día hasta en la televisión, pastora. Yo me quedo asombrada, verás, en la televisión, que yo le hacía un comentario a mi esposo, ayer estábamos en la casa y pasé el canal, tenía la tele y había una telenovela, ¿verdad?, famosa, o sea, para manipular, y estaba la telenovela y la protagonista decía, es que para mí no hay hombre que me pueda dirigir, decía. O sea, ¿qué mensaje nos están dejando? Y las mujeres ahí prendidas. Y así con que, yo también, ¿verdad? Ella tiene y yo voy a tener, porque el mensaje que mandan es que es una mujer con poder, que tiene dinero, que ella puede hacer lo que quiera y controla a la gente a su sabor y antojo. Así es. Desde ahí, entonces, empezamos nosotros a imitar cosas erróneas. Estamos imitando todo lo que a Dios no le agrada, en lugar de imitar a esa mujer virtuosa. ¿Cómo nos cuesta imitar a la mujer virtuosa? Pero lo más fácil es el pecado, ¿verdad? Eso es lo más fácil, la Jezabel. O sea, es más fácil gritar, es más fácil ser celosa, es más fácil manipular, es más fácil, como usted hasta un cierto tono, ¡ay, mi vida! Hasta eso usamos. La seducción. La seducción. Sabemos que tenemos armas a nuestro favor y se lo permitimos, pero no lo hacemos como para enamorar a nuestro esposo, sino para manipularlo. ¿Verdad? Qué tremendo. Pastora, perdón. Yo tengo aquí, dice, somos llamados a la guerra contra este espíritu a través de la oración y convertirnos en un esposo semejante a Cristo. Ahí le habla al hombre. Pero dice, La mujer vence esta influencia al ser cautivada de la sumisión y mansedumbre de Cristo. Debe perseguir un espíritu afable y apacible. Hoy en día hay tantas mujeres, como decía Ana, que se levanta, ¿verdad? No, yo como mujer tengo los mismos derechos que el hombre. Pero no, aquí este espíritu jezabélico es tan tremendo que uno de mujer empieza a manipular, a crear el ambiente para sus hijos también. Luego nuestros hijos empiezan ya con esta manipulación. Así es. Tan tremendo que tan chiquita, ¿verdad? Y porque... Nuestra, sí. Sí. Es que nuestros hijos quieren ser como nosotros. Por eso este tema es bien tremendo. No es fácil hablarlo. Habrá mujeres que nos están viendo ahorita y algunas estarán hasta enojadas viéndonos y diciendo, y estas que están hablando, ¿verdad? Así es. Porque no les gusta. No les gusta que sean confrontadas con la palabra de Dios. Amén. Estamos viviendo tiempos donde la gente quiere hacer lo que se le da la gana. Y por eso son gente que no son felices. No son felices. Porque no conocen a un Cristo de poder. Solo conocen cómo satisfacer su carne. Por eso es que estamos en esta tarde, en este programa de Mujeres Motivadas a la Vida, hablando de estos errores, del noveno error que cometemos las mujeres. Este es un error bien tremendo. La manipulación y el control se ve mucho en los matrimonios. Y ustedes saben que el matrimonio es tan fundamental en esta sociedad. Un matrimonio destruido destruye a los hijos, destruye una comunidad, destruye una iglesia, destruye una nación. Todo lo destruye. Generaciones. Un matrimonio destruido son generaciones destruidas. Por eso es que se levanta ese espíritu. Por eso hablamos del espíritu de Jezabel, que es un espíritu de control y manipulación, porque su objetivo es ese, acabar y destruir. Y lo tremendo, pastora, de que a veces la gente cree que solo en las iglesias se dan, pero en nuestro matrimonio se dan, o sea, mucho de eso. Es cierto. Por eso hay tanta violencia, tantos jóvenes que andan así en maras, tantas señoritas que andan en la prostitución. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel, la manipulación, el control, llega a nuestros hogares. Como llega a nuestros hogares, llega a las iglesias. Y a una nación completa. Y se da, porque si miramos nuestros grupos, por ejemplo, se da en el trabajo, se da en la iglesia, se da en la casa, con los hijos, o sea, todos estamos expuestos a alguien que quiera. A un nosotras mismas. A un nosotras mismas. ¿Cómo nosotros mismas podemos darnos cuenta si tenemos ese espíritu? Cuando nosotros en nuestra casa queremos hacer lo que nosotros queremos. Aquí la que manda mi amor soy yo. Y eso pasa muchas veces en los hogares, que las esposas trabajan y quieren manipular al esposo. Y como él se queda en la casa, entonces que haga los quehaceres de la casa. Y no debe de ser así, pues, porque... Puro control, pura manipulación. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Por eso es que venimos a hablar en esta tarde de este tema, porque si se sigue tolerando, esos espíritus van a acabar con una sociedad completa. Va a acabar con un matrimonio, con una familia. Por eso tenemos que cambiar. Yo le he pedido al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Yo no quiero tener ese espíritu inmundo. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que dice la palabra. La palabra dice que yo me debo de sujetar a mi esposo, porque él es mi autoridad. Por eso el espíritu de Jezabel no le gusta sujetarse. Para ella, eso no va con ella. Más adelante vamos a ver más sobre eso, características que tiene esta mujer. En esta tarde, en realidad lo que queremos hoy es que las personas sepan cómo se movía esta mujer, ¿verdad? Esta mujer de la Biblia y que actualmente muchas mujeres quieren hacer lo mismo, manipular. ¿Verdad? Aún hay mujeres, hay hombres en el gobierno de Guatemala que ellos no son los que gobiernan, sino su mujer. ¿Ah, sí? Sí. Y el Señor no le gusta eso. Y cuando Dios mira esas cosas, el Señor con su poder, Él no necesita mayor cosa. Él da una palabra y con su palabra hace que eso se destruya. Así como le pasó a esa mujer. Esa mujer, ¿qué no ha de haber hecho? Esa mujer, me imagino que ella se defendía, ¿verdad? Así es. Ella quería aparentar que ella no hacía nada malo. Manipulaba. Pongámoslo en el... Trasladémonos al 2013. Hijas, manipulando al papá. ¡Ay de eso! Manipulando al papá. El papá se imagina que su hija es una santa y no sabe que tras de eso hay un fondo de manipulación, de destrucción. Es que es tremendo este... Y miren, me impacta el versículo Apocalipsis 2, 20 y 21, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornificar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere arrepentirse. Mira, me impacta porque dice que toleras a esa mujer. Por eso es que estamos en este programa, para destruir ese espíritu de Jezabel. de Jezabel. O sea, que no tenemos que tolerarlo ni en nuestra casa, ni en nuestra familia, ni aún con nuestras hijas. No hay que tolerar ese espíritu. Tenemos que sacarlo en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que... Porque Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado autoridad y poder para destruir toda obra de maldad. Y es que el Señor nos respalda cuando nosotros hacemos su voluntad. Amén. Tenemos el respaldo de Dios. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Ah, o sea, que profetiza. Claro que profetiza. Qué tremendo. Yo sé de un caso de una mujer con ese espíritu de Jezabel que de repente llega y le dice a su víctima, le dice el Señor me acaba de mandarte, de mandar a decirte que escucha la palabra que te voy a dar, el Señor me dijo que tienes que separarte de tu marido y además de eso toda la familia de tu marido no te quiere, te odia. Qué tremenda. Así que dice el Señor que te separes. qué barbaridad. Mira, imagínate si el Señor nos ha puesto para unir, para restaurar familias y matrimonios, no para destruir. Porque una profecía nunca te va a destruir. Nunca te va a destruir. Te levanta. Te levanta. Te une. Y se arduinó. Pero eso pasa también cuando a veces la gente es débil. Por eso tenemos que ser mujeres de oración, mujeres de poder. Tenemos que amar la palabra, conocer la palabra, porque a través de la palabra el Señor nos va a dar dirección. Por eso las mujeres con este espíritu ni siquiera leen la Biblia. No. No les gusta ni el ayuno ni la oración. Detesta. A los profetas los detesta. Es que son bien tremendas. Lo más tremendo es de que la mujer le dice todavía a esa mujer con ese espíritu es que yo sí me quiero largar porque yo no soporto ni a mi marido ni a mi familia. Ya le metió. Le metió. Sí, le sembró. Pero es que yo no tengo dinero. Y viene ella y le dice no te preocupes que yo te voy a pagar un apartamento. Yo te voy a pagar un cuarto. Imagínate ahí la manipulación. La manipulación. Sabe su punto débil. Sabe su punto. Para poderla manipular a las dos. Pero qué tremenda esta mujer profetizando eso a otra, ¿verdad? O sea, ella, como decía la pastora, le permite albergar ese espíritu porque si yo voy a hablar algo así es porque yo estoy consciente de que yo estoy albergando a la Jezabel en mi corazón. y lo que estoy diciendo o sea, en pocas palabras soy embajadora de ella. Es lo que estaba haciendo y usa medios para sacar a la gente de su vida porque en realidad los matrimonios deben estar como decían en unidad. ¿En unidad? Y Dios llama a la unidad. Dios es un Dios de restauración no de división. Y me imagino de que así como esa mujer Jezabel mira, observa a las personas entonces sabe cómo está y saben cómo entrar en el momento exacto para manipular, para seducir. Y mire lo que dice la palabra pastora en Proverbios 16, 19 dice Seis cosas aborrece Jehová y aún siete les son abominables a los altivos de lengua a los altivos la lengua mentirosa dice Las manos que derraman sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies que corren presurosos al mal el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos entre hermanos o sea que es evidente lo que estaba pasando es algo que Dios no lo permite lo aborrece lo aborrece lo aborrece de tal manera es que nosotros nos sentimos felices porque sabemos que tenemos la justicia de Dios tarde o temprano la gente que tiene ese espíritu inmundo cae sin que nosotros movamos nuestra mano porque tenemos un Dios de poder amén por eso que nos defiende y sabes por qué nos defiende porque nosotros que amamos al Señor obedecemos su palabra y eso nos hace mujeres correctas sé que tenemos muchos muchos pecados muchos errores pero hacemos la voluntad del Padre y ahí lo estamos haciendo pero por eso por eso dice la palabra en el versículo me impacta esto porque ella dice dice aquí el Señor dice enseñe dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos dice a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta o sea que yo sé que hay mujeres porque miren ahorita nosotros no estamos yendo contra la persona para nada nosotros vamos contra el espíritu que tiene esa persona ya entonces ¿qué es lo que hace esa persona? Dios le da la oportunidad de que se arrepiente pero no quiere no quiere porque es tanto el odio el rencor el control la manipulación que tiene en su corazón que ella no puede no quiere no quiere hacerlo es egoísta solo piensa en ella nada más en que ella quedar como víctima y que todos están contra ella que nadie la quiere es que es bien tremendo imagínate dice que puede hasta utilizar los lloriqueos ¿verdad? diciendo si me quisieras tanto como dices estarías dispuesto a endeudarte para que me lleves a Cancún o sea sabe cómo meterse ¿verdad? es seductora sabe nosotras no tenemos que hacer así nosotros tenemos que ser claras mira mi amor cómo me gustaría ir a Cancún él te dirá mi amor ahorita no podemos está bien pero cuando ya hay en ti un espíritu de manipulación y de control entonces andas viendo cómo logras ¿verdad? manipular y lo que cae pastora en eso del lloriqueo hay mujeres que utilizan eso porque hoy en día hay muchas personas que alquilan y las mujeres son llevadas también a las casas de su suegra ya no quiero y empiezan y hacen que el esposo venga y tal vez el deude es cierto y sin darse cuenta de que el daño es para todos porque las deudas van a ser acarreadas para los hijos para uno o sea se van a limitar por un berrinche o por un capricho ¿verdad? que esta persona tiene imagínate las suegras manipuladoras y controladoras bien hoy no se le caen que le dice ay mi amor no se si te has dado cuenta pero tu esposa me mira feo si me haces favor mi amor es que yo no he estado muy bien de salud mira la manipulación si la enfermedad no he estado muy bien de salud mi amor y mira tu esposa me mira feo y mira mejor llévatela dile que ya no venga aquí a la casa solo ven tu mi amor y mis nietecitos que tremendas a ella no la quiero aquí sí manipuladoras mira para no ir para no ir lejos Rebeca porque lo vimos en uno de los errores Rebeca le dijo a su hijo Jacob no te preocupes mi amor que yo sé cómo llegarle a tu papá pero esa bendición no va a ser para mi otro hijo sino para ti mi amor ya estaba manipulando manipulando y le fue bien a Rebeca no le fue bien manipuló porque quería bendición para su hijo pero esa mujer no pudo verla bendiciones por eso cualquier mujer que nos está viendo a través de este canal si tú manipulas si tú controlas si tú eres egoísta si quieres hacer y destruir no te va a ir bien tarde o temprano el Señor va a castigar cualquier actitud que nosotros hagamos amén por eso tenemos que tener cuidado y fíjate que yo conozco bueno aquí habla de una mujer llamada Francisca me impactó tanto esta historia me impactó me impactó tanto porque de veras hay cosas que suceden en la casa que hemos vivido y aún en nuestra infancia y nos hace recordar de veras que sin querer hemos vivido vidas así de manipulación y de control Francisca tenía ese espíritu fuerte de matriarcado porque que tremendo ese espíritu de matriarcado verdad lo más tremendo es de que por eso es que necesitamos sanarnos por eso estamos hablando de este tema porque necesitamos corregir estos errores para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan bendición porque si no esto se va a repetir es una cadena son maldiciones generacionales por eso cualquier matriarcado en el nombre de Jesús este Señor nos ha dado la autoridad para romper y para destruir pues viene Francisca porque estamos hablando de Francisca que tenía un espíritu fuerte de matriarcado ella controlaba en su casa cualquier decisión cada movimiento de la familia porque era una familia numerosa eran 10 hijos y los 10 hijos siempre escuchaban críticas en contra del papá es que tu papá es que tu papá no me da para el gasto mamás cuidado cuidado a veces queremos manipular a nuestros hijos verdad para que nuestros hijos se vayan en contra del papá que tremendo eso y Francisca hacía eso es que tu papá es que tu papá no hace nada es que tu papá es un aragán es que tu papá y tu papá y tu papá y los hijos llegan a creer lo que la mamá dice y llega un momento en que ellos empiezan a decir si es cierto todo lo que dice mi mamá es cierto mi papá es esto mi papá es lo otro y hay un momento en que el mismo papá siente que su familia no lo quiere entonces viene Francisca y se hizo la víctima verdad yo soy la sacrificada yo soy la que llevo adelante a la familia este hombre los hijos llegaron a creerlo pero era tanto tanto el daño que ella había ocasionado que un día los hijos vieron que en verdad era todo lo contrario por eso es lo que yo te digo lo malo que hacemos no tarda mucho no tarda mucho tiempo en que salga a luz la verdad por eso cuidado cuidado porque con Dios no se juega tarde o temprano sale a la luz la verdad amén entonces pero tristemente el daño se hizo el daño se hizo el esposo de Francisca cayó en un hermetismo no hablaba con nadie y a veces eso pasa en la casa hijos que a veces se sientan en la mesa a comer con papá con mamá pero la mamá es la que manipula la mamá es la que manda y muchos padres muchos hombres se quedan callados y ya no dicen nada se vuelven herméticos porque 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 la Jezabel que ha hecho la Jezabel los ha controlado los aniquila que ya no tienen voz ni voto lo más tremendo que de esta historia que yo les quiero contar el hombre muere el hombre muere solo porque su familia nadie creyó en él los hijos se dieron cuenta pero tristemente ya había sido muy tarde y me imagino que muchas familias pueden identificarse con esta historia ustedes dirán pero que tiene mi papá porque él no habla no dice nada porque se le quitó la autoridad porque hay mujeres que quieren controlar que quieren manipular y hay hombres que quisieran largarse de su casa porque ya no aguantan la vida que se está llevando todo porque son mujeres que no quieren ser obedientes a la palabra de Dios quieren hacer lo que su carne les dice que hagan tristemente el daño se había hecho pero desafortunadamente la historia sigue porque uno de los yernos dijo que dice que cuando mi suegra pasa unos días con una de sus hijas casadas la pareja casi siempre termina en pleito por el fuerte espíritu de control que hay en ella es difícil y lo estamos viviendo en estos tiempos hombres que no tienen autoridad porque las mujeres quieren mandar lo más tremendo es que las hijas miran y quieren ser como mamá pero para eso apareció Cristo para deshacer y para romper y para destruir toda obra de maldad por eso nuestro Cristo vive nuestro Cristo vive y él está para restaurar para levantar a las familias y para que no sean destruidas por ese espíritu malicioso de control de manipulación así es y yo creo en un Dios de poder en un Dios de restauración Jezabel se levanta para destruir seduce al pueblo y eso pasa dice que esa mujer se levanta con una actitud de con una dulce actitud de martirio que tremendo va un espíritu de control dice no siempre asume una postura descarada demandona y agresiva no muchas veces se manifiesta muy sutilmente son finas para trabajar ese espíritu muy servidor ah muy servidoras ya y muchas veces y muchas veces se utiliza a los hombres a los siervos de Dios o sea la esposa está atrás del esposo el esposo sirviendo pero hace que el esposo haga cosas que normalmente no haría que son pecado pero induce al esposo muy sutilmente a caer en cosas que a Dios no le agrada porque ese es el espíritu de ella o sea si no lo puede hacer evidente lo hace a escondidas oculto porque eso le gusta en lo oculto ella se mantiene en lo oculto en lo oculto todo tiene que ser secreto secreto Dios guarda por eso se vuelve tan tremendo este espíritu cuando se empieza a desenmascarar no lo aguanta no lo soporta empieza a sacar quiere manipular quiere destruir quiere que todo se termine y se acabe pero es que no saben esos espíritus con quien se están metiendo se están metiendo con hijos de Jehová amén y aquel que se meta con un hijo de Dios le va mal por eso que le pasó a Jezabel como murió esa mujer destruida pisoteada para mí comida por los perros que quiere decir eso que aquella que está pecando le va a ir mal no le puede ir bien pastora yo tengo aquí en Apocalipsis 2.23 dice y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras o sea el Señor conoce nuestra mente y el Señor conoce como esa persona ¿verdad? o sea cuál es el plan que ellas tienen en mente y es tremendo porque imagínan los va a herir de muerte porque Jehová es tremendo este amor pero es fuego consumidor con los que se meta con sus hijos así es pero una una de las cosas porque a veces hablamos nosotros aquí del poder de Dios del amor de Dios nosotros conocemos el poder de Dios y el amor de Dios pero si en realidad nos creemos sus hijos porque creer en Dios todos creen y que haya humildad en nosotros es lo que el versículo que tú dijiste es al inicio ¿verdad? la soberbia ¿verdad? el querer vengarse la prepotencia la altivez eso el Señor lo mira lo aborrece lo hace a un lado de lejos de lejos lo mira y es muy interesante yo pienso que llamemos a la reflexión a cada una de las mujeres que nos ve que no solo es creer en Dios que es creernos sus hijas sus hijos porque una vez que nosotros nos creamos sus hijos va a estar en nosotros el Espíritu Santo porque no podemos tener dos espíritus no podemos tener el Espíritu de Jezabel y el Espíritu Santo o sea uno es contrario al otro si yo soy su hija el Espíritu Santo va a estar en mí y no va a permitir que vengan esas cosas a mi vida y si nosotros somos capaces de ver que eso nos está manejando el Espíritu de Dios lo va a alejar de nuestras vidas pero no así como una varita y ahora se te fue no ¿verdad? hay ciertas cosas ciertos pasos que debemos de seguir la oración el ayuno la lectura de la palabra es una lucha constante para nosotros el decir que somos cristianas no es fácil o sea nuestra lucha dice que no es contra sangre ni carne es contra potestades potestades o sea cosas que no vemos pero que se está manejando y sabes que manipulación es hechicería esas mujeres que tienen ese espíritu utilizan la hechicería todo lo que es lo oculto la brujería para hacer lo que ellas quieren hacer ahora mi pregunta es ¿hay manipulación en las iglesias? ¿será que la Jezabel se mete en la iglesia? sí se infiltra en la iglesia sí se infiltra para controlar al siervo de Dios así es y para hacerlo caer que tremenda esa mujer tremenda porque pastora no solo en el siervo de Dios en el pastor sino que dice que también en la alabanza porque ella no o sea ese espíritu no soporta la alabanza entonces se llega y también a los ministros de alabanza de alabanza no le gusta alabar ahí si una mujer o un hombre que tenga ese espíritu están serios el gozo lo tengo por dentro de ese la piel no pueden levantar la levantan así como como una hipocresía ¿verdad? ¿verdad? pero en realidad es que se mira no hay una relación no hay una relación les fascina les fascina tener autoridad les fascina tener y cuando se le quita la autoridad santo Dios se empiezan a inquietar y dicen aquí ¿qué pasó? porque les gusta mandar sí les gusta mandar sí se infiltran se infiltran se mueven dentro de la iglesia odia el espíritu profético y profetizan ¿verdad? y profetizan pero es que lo odian o sea cuando vienen de parte sí por eso sí ellos lo usan por manipulación y normalmente busca en las iglesias normalmente busca personas débiles personas que ay mira no te llamó la pastora a saber por qué ¿verdad? tal vez ellas porque plano le dan regalos se empieza a manipular la mente de las mujeres y hombres débiles dentro de la iglesia la murmuración el chisme ¿verdad? eso eso le fascina estar en medio de le gustan los halagos como es en la salamería o sea estar ahí halagando a los hermanos para que en un dado caso que alguien se equivoque eso lo va a usar en contra para alejar a este miembro de la iglesia porque eso es lo que quiere como dice divide y vencerás eso es lo que quiere empezar a dividir a dividir la iglesia a los miembros de la iglesia unos contra otros mira no te pusieron en tal lugar a servir porque el otro saluda al pastor o el pastor si lo quiere a él o ya empiezan a manipular y a meter a envenenar el corazón a envenenar y es por eso que hablamos de este espíritu para que el mismo pueblo de Dios pueda identificar ese espíritu yo y como lo digo y lo vuelvo a repetir nosotros no estamos en contra de la persona estamos en contra del espíritu ¿verdad? y esa persona que no quiere arrepentirse como dice la palabra ¿verdad? porque el Señor le ha dado la oportunidad que se arrepienta ¿verdad? porque Dios es un Dios de misericordia Él quiere que nos arrepintamos pero si esa persona no quiere arrepentirse entonces aténgase a las consecuencias porque así como nuestro Dios es un Dios de amor es fuego consumidor Dios guarde irse contra el Señor contra Él no nos podemos ir Él es justo y mira y ahorita que estamos viendo lo de la manipulación se venía a la mente que los niños manipulan dentro de la congregación aquellas mamás que están recibiendo de Dios y el niño pues empieza a llorar mamita mamita y le empieza a jalar hasta que bueno al fin logra lo que quería y la saca ¿verdad? pero sabes una cosa de la relación que después de esto vienen los 10 errores que cometemos los padres así que no se lo pierda es increíble odia el espíritu el espíritu profético resiste el fuego del espíritu santo que representa a Elías el siervo enviado de Dios lleno de poder y de manifestaciones gloriosas por los últimos días esa mujer está en contra de todo del arrepentimiento ella todo lo que es arrepentimiento Jezabel aborrece el arrepentimiento cuando se está orando en la iglesia el espíritu de Jezabel ellos están pero planeando los planes de ellos o sea no están orando sino que están maquinando su mente que es lo que tienen que hacer contra la iglesia que tremendo no si ese espíritu es bien tremendo por eso líderes pastores y en realidad este espíritu va mucho para acabar con la cabeza porque ese es su propósito ese es acabar con un ministerio acabar con una familia y tienen ese ese espíritu de víctimas es que es que a mí yo no quería yo no a mí me forzaron cuidado con eso nunca admiten su culpa ya todo mundo todo mundo es culpable son son tan tremendas para manipular para mentir aún a su misma familia piensan aún la misma familia piensa que que sus hijos o hijas son santas que no han hecho nada pero tras de todo eso está la manipulación están haciendo cosas que le están desagradando al Señor y piensan que no va a salir a luz pero claro que va a salir a luz porque el Señor nos llamó a libertad Dios nos llamó a restaurar a levantar no a matar no a destruir y tarde o temprano ese espíritu inmundo ese espíritu diabólico ese espíritu va a caer va a ser destruido en el nombre de Jesús y sabes por qué porque nos estamos levantando mujeres guerreras mujeres que sabemos y reconocemos de ese espíritu a veces los hombres no lo pueden detectar nosotras las mujeres somos más pilas en eso verdad y es porque el Señor nos está dando ese discernimiento todo es obra del Señor Dios ha puesto su gracia en nosotros para poder identificar ese espíritu inmundo pero en el nombre de Cristo Jesús y a las personas que nos miran a través de este canal si en tu casa si en tu familia con todo lo que hemos hablado en esta tarde porque el próximo programa vamos a hablar más fuerte y a desenmascarar más ese espíritu y hablar más de las cosas que ella hace verdad hoy quisimos iniciar demostrándote cómo esta mujer Jezabel de la Biblia cómo ella inició cómo ella empezó a hacer el control y la manipulación pero si tú en tu casa estás viendo que ese espíritu se está apoderando de tu familia que tu esposa que tu hija son así controladoras manipuladoras identifica ese espíritu y el único que puede destruir es la cabeza por eso papá que nos miras si tú miras que tu esposa que tus hijas están manipulando y controlando en el nombre de Jesús Dios a ti te da la autoridad para romper y para destruir ese espíritu orar por tus hijos por tus hijas por tu por tu esposa amén y en las iglesias los pastores cuántas iglesias han sido divididas por ese espíritu inmundo por ese espíritu diabólico pero en el nombre de Jesús yo te quiero decir espíritu de Jezabel se te llegó la hora has querido manipular has querido destruir has querido destruir iglesias matrimonios has querido destruir y hacer lo que a ti se te dé la gana pero yo vengo en el nombre de Cristo Jesús a destruir todo poder todo aquello que se ha levantado para destruir familias para destruir hogares para destruir aún a los siervos de Dios en el nombre de Cristo Jesús vengo a decirte que tu tiempo se ha terminado que has creído que la gente te escucha que has creído que ese espíritu va a poder más contra el espíritu de Dios pero en el nombre de Cristo Jesús yo te digo que así como Jezabel de la Biblia fue muerta y los perros comieron su carne así cualquier mujer que tenga ese espíritu así vas a terminar porque el Señor detesta detesta ese espíritu inmundo que divide que divide familias que divide matrimonios que divide iglesias en el nombre de Cristo Jesús hoy no levantamos mujeres mujeres guerreras que estamos peleando contra toda potestad que se esté levantando y venimos a desautorizar en el nombre de Cristo Jesús desautorizamos y anulamos cualquier decreto de demonio que se está levantando para destruir en el nombre de Cristo Jesús amén y amén yo declaro y yo sé que hay muchas familias que nos están viendo y sabemos que viene la restauración viene un amor nuevo entre el esposo y la esposa viene un amor nuevo entre los hijos yo declaro y yo decreto que las familias de este tiempo se van a unir más porque nuestra familia si está está unida aunque el demonio se ha querido levantar pero nuestra familia está unida y nada ni nadie podrá destruir lo que Dios unió así es así que Dios te bendiga este tema continúa el próximo martes no puedes dejar de sintonizarnos estamos muy contentos por las personas que nos escriben y que siempre nos hablan de que les ha gustado los 10 errores que cometen las mujeres así que que Dios te bendiga te amamos en el nombre de Jesús decretamos bendición para tu hogar decretamos que las finanzas que estaban destruidas en el nombre de Jesús ahora van a va a venir la bendición para tu casa así que Dios te bendiga te amamos en el nombre de Cristo Jesús y sintonizanos todos los martes a las 5 de la tarde en www.dimension7.tv mis mujeres preciosas y amadas mujeres motivadas a la vida que Dios les bendiga y que Dios bendiga a sus familias también y a ti que nos vistes a través de este canal que el Señor te bendiga te amamos y te invitamos a que visites nuestra iglesia Jairo Sur dirección rapidita aquí está la dirección en calle Real 17-60 zona 10 de San Miguel Petapa ofibodega San Diego número 3 ahí nos reunimos las mujeres motivadas a la vida y te esperamos miércoles a las 7 jueves a las 9 en ayuno y oración y el domingo a las 10 de la mañana te amamos desde el país de la eterna primavera Guatemala te mandamos un beso y te bendecimos Dios te bendiga Amén